Bueno mi gente andamos con nuestro amigo Félix. Félix es un comunitario de aquí de Fondo Grande, Hipólito Villini Loma de Cabrera. Nos está mostrando esta belleza de aquí del río Manatí. Vamos a seguir. Yo conozco el río Manatí, pero por el paso de ahí de Capotillo, por donde pasa este mismo río, pero no lo conocía por esta área de aquí. De Fondo Grande, Hipólito Villini. Hipólito Villini mi gente. Pero es bien bonito. Tiene una cascada bien hermosa. Bien hermosísima. Tiene una cascada. Miren esta cascada aquí. Miren qué bonito este charco. Wow, wow, wow. Río Manatí. Aquí en Hipólito Villini, Fondo Grande, Loma de Cabrera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok, ok. Aquí tiene una mejor toma. Qué hermoso, qué bonito. Qué impresionante. Es el río Manatí de aquí de Fondo Grande, Hipólito Villini. Loma de Cabrera. Otra belleza de nuestro municipio Loma de Cabrera, provincia de Dajabón, mi gente. Ya ustedes saben, vengan a conocer esta extraordinaria belleza, esta hermosura. Es un sitio mágico, bonito, impresionantemente hermoso, hermoso, hermoso. Es bien bonito. Miren la vegetación. Bien hermoso todo. Wow, Félix, Félix, pero es una belleza. Gracias por traerme, mi hermano, a conocer esta belleza de aquí, del río Manatí. De nuestro municipio Loma de Cabrera, aquí en Fondo Grande. Comunidad Fondo Grande de Hipólito Villini, mi gente. Ok, otra belleza más que debemos de conocer. Ok. Ok. Gracias. Ok. Gracias por ver el video.